Nosotros conocimos el caso como la tragedia de Mendoza cuando esta escuela de danza, lamentablemente, que viajaba allí en Mendoza, el micro en el que iban volcó y como vos marcabas, murieron 14, 15 compañeros de Priscila y claro, ella quedó realmente muy complicada porque incluso había quedado debajo justamente de ese micro. Y claro, cuando los médicos, quienes trabajaron en el socorro de todos los chicos, los sacaron de ese lugar y llegaron al hospital, se encontraron con un cuadro que no era el mejor, que hasta incluso existía realmente la posibilidad de que ella no pudiera volver a caminar. Pero mirá, creo que la mejor imagen es esta, la de Priscila aquí al lado mío, con su andador, con sus piernas y después de dos años de mucho esfuerzo donde hay que valorar, en este caso, la perseverancia de ella, el esfuerzo y todo lo que ha hecho. Verla así realmente es muy, pero muy lindo, pero tampoco quiero dejar de lado a los médicos de aquí, del hospital Garrahan, porque el doctor Mariano Noel, que es el jefe del servicio de patología espinal, bueno, fue el que de alguna manera también se acercó a la familia de Priscila, se acercó a ella y les dijo simplemente, mirá que hay una posibilidad de volver a caminar y a partir de ahí se aferraron a esa posibilidad y Priscila, ¿cómo estás hoy? Eso es lo más importante. Yo estoy bien, estoy feliz por volver a caminar y tengo esperanzas de volver a bailar. Fueron dos años complicados, difíciles para vos, ¿cómo te fuiste sintiendo? Tuve mis días buenos como malos, fueron más malos cuando estaba en la silla, tenía mis crisis, acordarme del accidente todo el tiempo y bueno, yo solamente tenía un pequeño movimiento en el cuádricep derecho y los médicos, tanto como yo, nos aferramos a ese movimiento para ver si podía salir adelante o no. Y a partir de ahí no aflojaste nunca, le diste todos los días desde hace dos años para llegar a este momento también, ¿no? Sí, obviamente, pero tenía mis días de tristeza, de angustia, de las preguntas, de por qué. Y eso se te hizo cuesta arriba, pero ¿quiénes te ayudaron? ¿Quiénes estuvieron al lado tuyo? Los médicos, enfermeros, mis papás, mi familia. ¿Todo el tiempo alentándote? Sí, diciéndome que iba a poder, que no bajen los brazos. Bueno, ya vamos a hablar de ese sueño de volver a bailar, pero doctor, y ya seguramente vas a poder charlar con Franco también, doctor, ¿cómo fue ese momento en donde quizás ante el peor mensaje que podía haber sido para ella, decir no vas a volver a caminar y para ella no volver a bailar, usted se acercó y le dijo miren que hay una posibilidad, y esa posibilidad existía, era real, ¿cómo? No, no surge a priori, o sea, en principio el cuadro realmente era de esas características, después que hicimos la intervención, o sea, inmediatamente después, sí, junto con el neurocirujano, con el doctor González Ramos, vimos que había una singularidad, que más allá sea la lesión que era tremenda, había sido inmediatamente por debajo de la médula, y todo lo que es la cauda de quina, la cola de caballo, que es una serie de riesgos nerviosos, estaban muy golpeadas, pero tenían una cierta continuidad anatómica, entonces a veces se abre una ventanita chiquita y de que pueda eso dar algún tipo de recuperación mínima y parcial. Entonces en ese contexto, y en el contexto oscuro que implica una situación de ese momento, uno trata de cualquier cosa que aparece, tratar de levantar el ánimo y dar algo que tenga, algún viso de realidad biológica, pero... Y fue un poco después que cuando me la cruzo casi al año, del pasillo, casi al año por el pasillo, que nos reconocimos, le pregunto cómo andaba y me encuentro con que, porque yo no sé si su recuperación muy de cerca, me encuentro con que había tenido una recuperación sorprendente en muchos aspectos, o sea, tenía una recuperación del manejo de sus esfintes, con mucha fuerza allá en los cuádriceps, todavía estaba en la silla de rueda de pleno, pero ya pesajeaba así que, de los, digamos, de ese pequeño atisbo de esperanza que dimos, encontramos que después había su evolución, había sido mucho mejor aún de la esperada. Por eso ese caso, digamos, se puso un caso lindo y que, por otro lado, creo que va por más, o sea, esto está mucho mejor hoy y va a estar mucho mejor probablemente de acá a un año. A ver, a veces son duros los mensajes, doctor, porque se decía por allí que en Mendoza los médicos pensaron que había que amputar la pierna, y ustedes vieron esta posibilidad, quizás este indicio de que ella podía volver a caminar, y fueron, hicieron la operación, una operación que es difícil, que se hace aquí constantemente, aquí en el hospital. Sí, por parte, decíos. La parte de las piernas que estuvo a cargo del equipo de ortopedia, del doctor Ron Coroni, mandó muchísimas, muchísimas cirugías, muchísimo esfuerzo de ellos, y sí jugaron todo para que esa pierna permaneciera. Uno no puede criticar la indicación original, que es decir, en el contexto era lógica, pero bueno, permitió eso que es salvar la pierna. Y en el caso de nuestra cirugía, es una cirugía de complejo, sobre todo lo que es difícil es coordinar en tiempo y forma, o sea, que entre y estar dos horas de expuesto acá con un implante disponible, con un equipo disponible, eso es lo difícil, y siendo que un hospital público lo pueda brindar, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto. Pero este hospital, permanentemente, todas sus especialidades tienen todos los días situaciones de muchísima complejidad que llegamos adelante, que por ahí no tienen una espectacularidad de evolución como en el caso de ella, pero muchas sí. Así que, un poco, esa es la idea. Bueno, Franco, acá está Priscila, te está escuchando y con una sonrisa que dice que va a volver a bailar, mi parecido. Ella te está escuchando. Qué placer escucharte y saludarte, Priscila. Hola, hola. Te vemos muy bien, ¿eh? Muy bien. Hola, gracias. ¿Estuviste estudiando estos tiempos o no tuviste tiempo por lo que es recuperar las piernas? No, sí, sí, estudié. Hice la mitad del año que perdí, después del accidente, lo seguí acá en el hospital. Ah, bien. Y en el 2018 fui en la silla de ruedas y este año fui así como estoy. O sea que le metiste mucho esfuerzo a todo, al estudio y además a tu recuperación. Sí, sí, sí. ¿La familia cerca tuyo? No, sí, la mejor familia me puede haber tocado. Están siempre para todo. Y ahí veíamos una foto, Priscila, de la clínica, del hospital. También mucha gente, además del doctor. Digo, asistentes, enfermeras. Vemos una foto con un montón de gente alrededor tuyo ya desde hace dos años trabajando con vos. ¿Qué se formó con ellos? ¿Quiénes son? Sí, me encariñé un montón que cuando me dieron el alta sufrí un montón porque no los iba a volver a ver más a ellos. Claro. Pero sí, también, yo cuando tenía crisis o volaba en fiebre o tenía mis, ¿cómo se dice? ¿Días difíciles? Mis días difíciles, ellos también estaban ahí al lado mío para que yo esté cada vez mejor. Bueno, ya te habrán dicho todo lo que te espera por delante. Además, después de haber afrontado esto, seguramente vas a estar mucho más fuerte para lo que viene en tu vida, para todo lo que puedas hacer. Si es bailar, ojalá. Y si no es bailar, muchas otras cosas, ¿no? Sí, pero yo quiero bailar. Bueno, ojalá que puedas, Priscila. Ojalá que puedas y si no, que puedas encontrar otra cosa que también le pongas tanto amor y tanta pasión como al baile. Sí, ojalá. Es lo que más deseo. Un beso enorme. Igualmente. Gracias. Gracias, Priscila. Bueno, ¿cuánto tiempo de más parada también, Priscila, ahí, no? Bien el trabajo de recuperación. Sí. No, la verdad que sí. Y mirá que, bueno, un poco tardamos en la salida del móvil y un poco yo le decía, ¿no? Si querés descansar, que todo bien. Claro. Me dice, estoy bárbara, estoy fenómeno. Así que imaginate si no va a tener ganas de bailar. Yo quiero cerrar con esto. Entonces, ¿volviste a la escuela de danza? ¿Fuiste a ver a tus profesores, a los compañeros? Sí. Fui una vez y fue como muy fuerte y dije, no hay más. Porque... ¿No te hacía bien? Me hacía bien ver que compañeros que también sufrieron puedan cumplir sus sueños, seguir haciendo lo que aman. Pero me dio impotencia no poder hacer nada y yo estar ahí con ellos también. Sino que verlos desde otro lado y eso fue como muy fuerte. Y hoy te trazaste un objetivo y decís, a ver, si podés volver a bailar, ¿cuánto sería? ¿Cuánto podrías llevarte? Entígame. Y yo creo que años. Años. Pero no importa. Pero no perdés la esperanza. No, igual hay veces que sí, que digo que no, que no voy a volver nunca más. Tengo mi parte negativa tanto como positiva, como todos. Pero las ganas están y la esperanza no se pierda. Sí, obviamente. Y espero que mi historia le sirva a mucha gente para que pueda seguir adelante.